Michu, ni Black Lives Matters. Menos mujeres, menos negros, menos gays. Y al revés, más América, más bandera, nación, es la receta de este hombre, Mark Lila, profesor en Colombia, influyente periodista de la llamada prensa liberal estadounidense y cansado perdedor de elecciones. Tenemos que ganar elecciones, afirma Lila a su paso por Madrid para presentar su último libro. Y para ganar tenemos que abrir la ventana y no ver solo grupos de interés, sino un país al que ofrecerle un proyecto común. Eso es lo que habría hecho Trump para ganar en ese país que existe entre Nueva York y Hollywood y que recibe el nombre de Estados Unidos de América y que no sale tanto en las series que ven los liberales cosmopolitas. Hay una enorme división cultural entre las costas y el centro, de manera que los liberales ya no captan lo que pasa con las vidas de la gente trabajadora del interior del país. Desprecian el Medio Oeste por sus creencias religiosas, por lo que piensan de las armas o el aborto. Tampoco entienden sus luchas económicas, sus problemas de drogas, que cada vez son mayores. Ni siquiera prestan atención a lo que dicen los medios conservadores. Pero esa gente es conservadora en las costumbres, fanática de su religión y recelosa de los extranjeros. ¿Hay que hacerse de derechas para ganar a la derecha? No, lo que tienes que hacer es convencerles. Pero, en primer lugar, te tienes que ganar su confianza. Lo que no puedes hacer es pretender que alguien se convenza de algo si no confía en ti, si no ven que tú te los tomas en serio. En estos momentos hay tal desprecio hacia esa América Media que la gente en esos estados simplemente no escucha a los liberales. Es más, la palabra liberal es sencillamente tóxica. Y la usa a menudo, con ese sentido venenoso, el actual comandante en jefe. Un Donald Trump cada vez menos detestado y al que este intelectual que se crió en un suburbio de trabajadores de izquierdas, que ahora votan al magnate, quiere derrotar en las urnas. Lo que es importante es ganar al Trump en las urnas. La gente está frustrada. Trump solo es popular entre sus seguidores más fieles. Lo único que tenemos que hacer es esperar. Si Trump es cesado, se convertiría en un símbolo para otra generación. Por ahora, sin embargo, la generación está dividida entre la iglesia de armas y la de calle reivindicativa, feminista y negra. Ningún partido, ni demócrata ni republicano, ofrece cicatrices para esa herida.